Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a mis socios, Luis Pedro Jurado y Hugo Barceló, el uso de la palabra que me han cedido, muy amablemente, y también al extraordinario equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado por la realización de esta convocatoria. Me gustaría también tener un recuerdo especial para dos amigos del Instituto, Miguel Carmelo y Antonio Lopera, que están en estos momentos recuperándose de una intervención. Esperamos todos que se recuperen rápidamente. Además, me gustaría daros las gracias a todos los que estáis aquí de manera presencial, saludar a todos los que se han conectado, y me gustaría también dar las gracias a nuestro querido Ricardo Rodríguez, magistrado, integrante del Consejo Asesor del Instituto de Emprendimiento Avanzado, y amigo, además. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en la presentación del libro Juan de Bernier, Espionaje francés en la corte de Carlos IV, 1790-1791. Un nuevo libro de María Luisa Gilmeana, una persona a la que admiro y de la que, con su permiso, me considero yo amigo. Magistrada, escritora y, ante todo, una gran conversadora. Quien conoce a María Luisa sabe de su carácter abierto y entusiasta, que lo combina con un rigor y gusto por el detalle que se ve reflejado en el libro. Confieso que he empezado a leer su libro y sigo impregnado del paisaje de ese Madrid de época que tan bien describe, pero sobre todo del paisaje humano de intrigas, sucesos y engaños. Y de cómo va evolucionando el personaje, Juan de Bernier, que llega a España trayendo consigo ideas de la revolución francesa con el objetivo de descubrir si encajaría una revolución semejante en la España del siglo XVIII. No voy a seguir porque no quiero contar ni desvelar nada más. Os recomiendo que lo leáis y vayáis acompañando al personaje por ese bello Madrid que retratas, María Luisa, de una manera magistral. Un relato exquisito, de gran rigor, con muchos datos e información de la época que os envolverán de inmediato. Y qué mejor que su autora para darnos la visión de cómo surgió la idea de este libro y cuáles fueron sus fuentes a la hora de recabar todo este volumen de información tan detallada que acompaña a su narrativa. Termino con una frase que me ha gustado especialmente. Se llega a la revolución por la acción y a la acción por la agitación. Lo que me lleva a cuestionarme es si podría existir un paralelismo con la situación actual en nuestra sociedad. Querido Ricardo, aprovecho también esta frase para que inicies también el debate con María Luisa. Y María Luisa, por supuesto, te cedo la palabra y muchas gracias por tu presencia hoy aquí y por haber elegido el Instituto de Emprendimiento Avanzado para esta presentación que hace tanto tiempo que esperamos y que te agradecemos la diferencia que has tenido con nosotros. Gracias a los dos. Muchas gracias, Juan Claudio. Es siempre muy agradable venir al Instituto. El equipo encabezado por Juan Claudio, yo, Hugo Barceló, Wilfredo Jurado, todas vosotras. Y aquí me encuentro con Juan Casio. Muchas gracias a todos los presentes por haber tenido la deferencia en acompañarnos hoy con mi querida María Luisa. ¿Y cuál es el objeto de esta convocatoria? Pues, presentaros a María Luisa y su libro, como bien ha dicho Juan Claudio, Juan de Bernier. Pero primero, ¿quién es María Luisa? Yo creo que todos los que estáis aquí la conocéis suficientemente. Buenas tardes. María Luisa es, María Luisa es licenciada en Derecho, es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea, es diplomada en Derecho Penal, ha hecho unas posiciones muy difíciles, secretarios de magistratura, que eran bastante más duras que las actuales de Judicatura, y ahora está prejubilada. Su último destino fue de manera magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es autora prolífica, le he contado casi alrededor de unos 50 artículos en sus especialidades, en Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral, y también en lo que le gusta especialmente en Historia. Es políglota, sabe inglés, francés, italiano, se defiende algo en alemán. Ha tenido varias estancias en extranjero, en París, en Roma, en una representación internacional de trabajo. Ha dirigido cursos, charlas, seminarios, conferencias, ha dado clases en instituciones públicas y privadas, universidades públicas y privadas, en el CEU, en Navarra, en este propio instituto, en el Centro de Estudios Judiciales, y también tiene otra obra anterior, en la Penacoteca, en el Escorial. Hoy nos presenta aquí su nueva obra, Juan de Bernier. Nos presenta Juan de Bernier, el estionaje francés en la corte de nuestro rey, Carlos IV, en el 1790-1791. Pongámonos en situación. Era una época convulsa, el año anterior se había producido la Revolución Francesa, que supuso el cambio del antiguo régimen a la Edad Moderna. Y se instauró, en principio básico, fundamental de las democracias modernas, como es el principio de igualdad. Una revolución encabezada por la burguesía, por algunos nobles, por el pueblo, en contra del poder absoluto de la monarquía y de la nobleza. Incluso, como sabéis, en Luis XIV, Luis XVI y su esposa María Antonieta fueron decapitados en la guillotina. Todas las cortes que estaban entre los países alrededor, entre las naciones alrededor de Francia, España, Bélgica, Inglaterra, incluso Prusia, los zares rusos, estaban muy preocupados por la posible extensión de la Revolución Francesa a sus países. Y ahí es donde María Luisa encabeza parte de Juan de Bernier, que llega a España en el 790. Es un libro magnífico, es un libro muy bien escrito, te recito, muy bien, te engancha a las primeras hojas, es dinámico, de los suraventuras, de espionaje, de intrigas. Pero al mismo tiempo nos describe la corte de finales del siglo XVIII, la corte española, Juan de Bernier, de cómo era la sociedad española, nos describe en el libro, si no habéis leído, creo que era la mayoría. Ricardo, cómo es interesante la trama que ahora nos tiene que contar María Luisa de intentar exportar la Revolución Francesa a España. Sí, 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 eso es. Entonces, yo te quería preguntar, María Luisa, después de hacer este pequeño introito, ¿dónde te inspiraste para hacer esta trama? Juan de Bernier es un personaje que existió, no existió, es inventado, ¿en qué existió así? Bueno, lo primero, lo primero daros las gracias por estar aquí, por estar acompañándome en una tarde que es tan especial y cuando hacen tantos elogios a mí me abochorna mucho, así que voy a pasar enseguida al libro y dar las gracias al Instituto de Emprendimiento Avanzado por haberme invitado a presentar el libro aquí, que para mí es importante que lo hayáis hecho. Y un privilegio, querida. Gracias. Me preguntabas que quién es Juan de Bernier. ¿En qué te inspiraste? ¿Existió o no existió? Sí, claro que saber quién es. A ver, lo primero os voy a decir por qué, antes de hablar de Juan de Bernier, por qué nació el libro, cuál fue la idea. Nació de la documentación que encontré para la tesis, la tesis doctoral. Y complicado, muy complicado, porque la documentación está en el Archivo Histórico Nacional, pero la sección que yo trato, que es la de consejos, son más de 50.000 legajos, están sin orden ni concierto. Os voy a decir, solo para que veáis un detalle, yo hace como 6 años o 7 años encontré unos planos que no tenían por qué estar dentro de un legajo, entonces lo puse en conocimiento del archivero y se los llevaron a la sección de planos. Hasta ahí, bien. Yo necesitaba los planos ahora y cuando he ido a que me dieran la referencia, me dan el catálogo y me dicen que es que hace 15 años que el catálogo no se actualiza. O sea, daros cuenta. Con lo cual, no se sabe dónde están los planos. Bueno, os lo digo eso para que veáis la dificultad de encontrar documentación. Pero ya que encontré tanta y la encontré partiendo de un trozo desgajado de un pleito, pues pensé que era una buena forma de dar a conocer una parte de la historia de España totalmente desconocida pues a través de una novela que es una novela rigurosamente histórica que lo es en todos los sentidos, pero indudablemente el personaje es de ficción. Claro. Déjame hacer un comentario. ¿A ti te hubiera gustado que la tesis inicial del libro se hubiera cumplido? Porque, claro, es que eso hay... A ver, es que... Vamos a ver, por eso me lo preguntás y por qué me lo preguntás. La tesis estaba terminada. Estaba terminada. Pero materialmente... Es decir, que se hubiera producido la revolución francesa en España. Se hubiera producido. En España. No, digo que la tesis estaba hecha. Lo que pasa es que no podía materialmente. Haciendo tantísimas sentencias era imposible que me diera tiempo a preparar los tomos, a leerla y por eso pensé, bueno, ¿y toda esta documentación? ¿Qué qué? Si yo hubiera querido que se hubiera hecho la revolución francesa cortando cabezas con la guillotina. A ver, no digo eso, pero bien de mí. Un cambio al nuevo régimen o la disolución del antiguo régimen. Sí, evidentemente. Sí, evidentemente. Pero no a través de una revolución cortando cabezas. Que luego al final si me da tiempo os cuento una cuestión de la guillotina. Bueno, ¿quién es Juan de Bernier? Juan de Bernier es una persona que nace en Madrid, es hijo de un banquero francés y es hijo de una española. Lógicamente el nivel económico de la familia es muy alto, pero el padre, el banquero, llega un momento que ya está harto de sus problemas con Cabarrús porque quitando los personajes que salen en el libro como fundamentales, el resto son auténticos todos. Y Cabarrús es el que fundó el banco de San Carlos que es el antecedente del Banco España. Bueno, pues harto de sus problemas con este otro personaje se va a París otra vez y se va con su mujer y se va con el hijo que el hijo es Juan de Bernier que tiene entonces 14 años. Han pasado 10 años. ¿Qué ha ocurrido mientras tanto? Pues que Juan de Bernier se lleva muy mal con su padre. Su padre quiere que sea banquero como él, él no está de acuerdo en absoluto y eso le lleva a qué? Pues el péndulo, a irse a la contrario. Se hace revolucionario porque conoce a San Gis, que es uno de los personajes importantes en la revolución, de los que más batalló porque guillotinaran a Luz XVI. Bueno, pues entre las amistades que hace y la versión que tiene hacia el padre porque no se lleva nada bien, se hace revolucionario y la Asamblea de Francia le manda, le manda a Madrid porque lo que querían en Francia es que se hiciera una revolución aquí igual que allí. ¿Cuál era el sistema? Pues introducir a través de la frontera pues abanicos inscritos con frases revolucionarias, cajitas, todos con frases, panfletos, proclamas y para eso Florida Blanca lo que hace es poner lo que le llaman el cordón sanitario, entonces en la frontera para controlar que no entren esos objetos. ¿Son los antecedentes de los cordones sanitarios actuales? Sí, es eso, sí, es eso, es eso. La cuestión es que la Asamblea de Francia no se limita a mandar objetos ni a mandar escritos pues manda espías. Entonces, uno de los espías que sí que es deficiente es Juan de Bernier. Juan de Bernier llega a Madrid con una identidad falsa, lógicamente, y trae dos contactos. Uno, que es una marquesa que tiene ideas revolucionarias y vais a decir, pues no marquesa, ¿cómo tiene esas ideas? Pues porque ahora está viuda pero cuando no estaba casada y estando casada también, tiene varios amantes y uno de ellos es el que le influye y le hace conocer las ideas revolucionarias, con lo cual ella pues tiene esas ideas y Juan de Bernier va a contactar con ella y ella es la que le va a ir llevando a las reuniones clandestinas que se hacían, esto es así histórico total, ya os digo que es todo, se hacían en las casas, pero era el pueblo, el pueblo bajo, el pueblo sencillo el que se reunía a favor de la revolución y siempre a escondidas, claro. Y bueno, podían ser comerciantes, tener pequeñas tiendas, podían ser artesanos. Entonces, tiene la marquesa por un lado que le lleva ese tipo de reuniones clandestinas y por otro, él tiene que contactar con cartas falsas de presentación con José Alarcos. José Alarcos es un señor ya de cierta edad que tiene unas ideas distintas completamente a las de él, claro, él no va a saber que es un espía, lógicamente, y a él se le presenta como un rentista que viene de Filipinas y ¿cuál es la finalidad? Pues que Alarcos le lleve a reuniones de personas completamente contrarias a las de las reuniones clandestinas, son personas que quieren la ley, que quieren el orden, que apoyan a los Borbones, que les horroriza la revolución francesa. Sí, pero se va por otro lado. Y entonces, ¿cuál es la finalidad? Que él vaya observando en esas reuniones de personas de un estrato social superior si es posible que en España germine la semilla de la revolución. Esa es una de sus funciones. ¿Y qué va a hacer este José Alarco? Pues además de llevarle a esas reuniones, le va a llevar por todo Madrid y por eso le va a explicar los edificios, cómo es la vida. O sea, ¿qué quieres que explique ahora? Sí, sí. Sigo. Es que dice que si no le interrumpo, entonces tengo que ir preguntándole. Bueno, ahora que ya estás describiendo algunos de los personajes, Juan Luis Azmier, has hablado de José Alarco, de la marquesa, pero aparecen más personajes. Claro. Danos unas breves pinceladas de sus personajes. Aparecen más, en realidad son cuatro. ¿Por qué? Porque además de esta labor de espía, no es que él le involucre nadie, se involucra solo, pero se involucra en un tema delictivo. Ese tema delictivo le va a llevar al escorial y va a hacer relación con el prior, que el prior es el auténtico de la época, es Carlos de Arganda. Indudablemente, en el libro hay muchísimo diálogo, claro, los diálogos son de ficción, pero el prior nunca va a saber que él, como buen revolucionario, es ateo. Eso no lo va a saber nunca. Entonces, bueno, aprovechando los viajes que él hace al escorial, pues yo lo voy describiendo y voy describiendo zonas del escorial que nos enseñan a los visitantes porque yo las conozco por mi gran relación con los agustinos. Entonces, de ahí, bueno, yo siempre digo que el escorial es como mi segunda casa, para que imaginaros. Bueno, pues está el prior, que tiene, bueno, su misión dentro del libro tiene una misión, el prior. Y después aparece la otra, es la marquesa. Ya sé yo que la tienes mucho cariño tú a la marquesa. Sí, la encanta a la marquesa. Luego ya saldrá la marquesa. Luego saldrá la marquesa. Sí, ya sabía, yo ya le he preguntado, vas a sacar la revolución. Es que la saca siempre, sí, que tiene su explicación. Entonces, digamos que esos son los cuatro personajes, además van a salir muchos más. Vamos por un poco de orden, porque salen muchos más personajes. ¿Sigo explicando? Sí, sigo explicando. Bueno, os decía, en esas, ¿qué tiene que hacer él? Él tiene que recibir información de Francia para transmitirla a estas personas revolucionarias revolucionarias, de las que se van reuniendo en casas distintas cada vez. Y además, pasar a Francia la información que él ve de si es partidaria España de la revolución o no. Y eso lo hace por un sistema que ya se explica en el libro de cartas encriptadas. Bueno, os decía, ¿qué oye él cuando va a estas reuniones que le lleva José Alarcos? Se va a hablar de todo en el libro. El libro es muy ameno porque salen muchas cuestiones a relucir de la época. Entonces, ¿de qué se habla? Una de las cosas de los toros. Siempre había dos bandos y bueno, es que pasa igual ahora. Ahora sigue habiendo dos bandos para muchas cosas. Bueno, pues entonces había dos bandos para el toreo. Entonces, tenían dos tipos de torear diferentes y todo eso se explica y los que sois aficionados a los toros, por ejemplo David, pues ya sabéis que hay dos formas de matar o recibiendo o al volapie, ¿no? Bueno, pues al volapie que es lo que hoy en día se hace. Pues eso fue invención de Pedro Romero. Pedro Romero que tanto la aristocracia como el pueblo apoyaban unos a Pedro Romero, otros a Costillares. Pues Pedro Romero, bueno, supongo que lo sabéis, la plaza de Ronda, la plaza de toros, es la más antigua de España porque es del siglo XVIII. Sabéis que ahora es propiedad de Fran Rivera, el hijo de Paquirri. Y todos los años se hace una corrida goyesca y se hace porque sigue en la tradición desde Pedro Romero. Pedro Romero era de Ronda, lo digo un poco para que situéis, ¿no? Y os deis cuenta que siempre hay un hilo que nos une, un hilo invisible que nos une al pasado. El pasado no está ahí, aislado, no, no, tiene sus connotaciones actuales. Entonces, igual que hoy hablar de los toros, a él los toros le horrorizan, el público de las tertulias es al contrario, les entusiasma, pensar que es la época de Goya, ¿no? Se va a hablar de las tonadilleras, del teatro, y lo mismo, hay dos bandos, según a quién apoyen, se llaman chorizos y polacos. Y hay una zarzuela que se llama así, además, según a quién apoyen, tienen un nombre o tienen otro. Y otra de las cosas que se va a hablar es de los matrimonios desiguales. En esas tertulias son mixtas, también hay damas, hay señoras, ¿no? Y en este caso concreto, pues hay dos señoras a las que les afecta el tema completamente. ¿Por qué hablan de esto? Porque es el momento exacto en que Moratín ha estrenado la obra de teatro El viejo y la niña, que ya yo creo que el nombre ya os lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Pues que había matrimonios, que los padres casaban a las hijas, jovencitas, jóvenes, con señores ya de cierta edad. ¿Por qué las casaban? Pues ellos buscaban la juventud de ellas y ellas que buscaban o el dinero o la influencia social que tuviera él. Entonces, hay un cuadro de Goya en el Museo del Prado que se llama La boda. Y entonces, es precisamente una crítica que hace Goya a este tipo de matrimonio. Entonces, yo siempre digo que no es que sea mayor solo el señor de la boda, es que es feísima. Y si observáis el cuadro, veréis la cara de picardía que tiene el padre y que tiene el sacerdote, porque han conseguido casar a la jovencita con... Entonces, era habitual que estos señores lo tenían asimilado, que ellas, claro, con un marido así, pues que ellas se buscarían algún amante. Y yo eso lo describo diciendo que estos señores pensaban que más vale compartir un dulce que no ayunar. Pues que esa era la realidad, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a pensar que son situaciones exclusivas de aquella época, porque a poco que miremos alrededor y hoy en día nos encontramos igual, ¿no? O sea, con uniones de personas que los intereses son los mismos por parte de unos que de otros. Entonces, veis que se habla de muchísimas cosas en las tertulias. y aparte de eso aparecen personajes en estas tertulias y van a casa de Iriarte, que es el de las fábulas, que también se lleva mal, como siempre, se llevan mal los que se dedican a lo mismo, se lleva mal con Samaniego, que es el otro fabulista, y aparece en la tertulia una persona que sí que os quiero hablar de ella. Aparece Villanueva. Villanueva es el arquitecto que ha hecho el Museo del Prado. Entonces, no era para museo, era para gabinetes de ciencias naturales y yo encontré la documentación donde él explica todas las dificultades que tiene para construir el edificio. Y lo vais a comprender enseguida. Cuando yo describo que él va a la tertulia, ya lleva seis años él aplanando el terreno. Si os ponéis en el Paseo del Prado y miráis hacia arriba, hacia los Jerónimos, daros cuenta del desnivel que hay. Es un desnivel enorme. Bueno, pues imaginaros en aquella época todo terraplenes y él tenía que aplanar el terreno. Si os fijáis en el Museo del Prado, la entrada sur, la que da frente al botánico, que es la donde está la escultura de Murillo, se entra a nivel de suelo, a nivel de calle. Pero la entrada norte, que es donde está la escultura de Goya, también se entra por abajo, a ras de calle, pero luego hay una escalera y unas columnas y te llevan al primer piso. Claro, para esos desniveles, niveles de terreno para poder librarlos. Entonces, Villanueva va a la tertulia, lo explica y ahí sale a relucir Ventura Rodríguez. Yo creo que de Ventura Rodríguez, si le preguntáramos a la gente, lo único que nos sabría decir es que hay una estación de metro en la línea 3. Yo creo que es lo único, porque nadie, yo creo que sabe quién es Ventura Rodríguez. Está la estación ahí porque construyó el Palacio de Liria, que es el que está enfrente, que luego fue destruido cuando la guerra y ahora se reconstruyó. Entonces, de Ventura Rodríguez, que se llevaba mal con Villanueva, porque los dos eran arquitectos y también había un público favorable a uno o a otro, yo lo que sí quería deciros de Ventura Rodríguez, porque es que no se sabe, es que es el que diseñó la Cibeles y el que diseñó Neptuno. Entonces, yo siempre pienso que Ventura Rodríguez no se pudo imaginar nunca que aparecería luego un deporte llamado fútbol donde nos reuniríamos ahí, ¿no?, miles de personas cada vez que un equipo gana una competición. Yo soy de Cibeles, pero me imagino que por aquí habrá alguno que sea de Neptuno. Pero que, ¿os dais cuenta como siempre hay dos bandos? Da igual de lo que se trate, ¿no? Entonces, os decía que aparecen personajes, otros no aparecen ellos, pero sí se habla de ellos como Dolavide, sí aparece Goya. Goya habla, pero no habla de pintura. Y no va a una tertulia, tampoco habla por una cosa muy especial relacionada con la marquesa. Y, por otra parte, su personaje favorito. Su personaje favorito. O sea, yo he estado dos años y medio consultando documentos en el archivo para que aquí al caballero lo que más le guste es la marquesa. Vamos. Vamos a ver. Nos has descrito algunos personajes y es una novela maravillosa, la lees fantásticamente, te engancha las primeras hojas, cuentas, aventuras, desventuras, pero al mismo tiempo describe la sociedad española decenales del siglo XVIII, maravillosamente bien, enlazando con varios personajes, pero también citas, puntos grandes, desconocimientos, varios sitios de la sociedad, del Madrid, de siglo XVIII. ¿En qué no son? ¿En Madrid? En Madrid, de siglo XVIII. Claro, porque es que José Alarcos, además de llevarle las tertulias, le va a llevar por todo Madrid. Entonces, le hace de Cicerone, ¿no? Uno de los sitios que no sé si lo conocéis, no está ahora donde estaba entonces, es la fábrica de tapices. Entonces, estaba en Santa Bárbara, ahora está por Atocha. Si no habéis ido nunca, merece la pena ir porque es muy curioso ver cómo se hacen los tapices, porque se hacen por el revés, ¿no? Y ahí se explica, se explica cómo se hacían los tapices, el alto lizo, el bajo lizo, porque Alarcos es una persona muy culta y como es muy culto, según una amiga mía que luego vendrá, me dice, es que Alarcos es el hombre que todas quisiéramos tener, eso dice ella. O sea que, bueno, pues con las ideas, cada uno con sus ideas que estén de acuerdo, no, pero es verdad, es una persona muy culta, muy bien Alarcos y Alarcos le explica la fábrica, le explica, le lleva a la fábrica. Lo que le explica porque no puede llevarle es lo que le llamaban la china, la china es la fábrica de porcelana, ¿por qué no puede llevarle a la fábrica? Porque es secreta la fórmula de hacer la porcelana, lo que no querían era hacer cerámica y para eso utilizaban el caolín. Lo trae Carlos III que ya había montado la fábrica de Capodimonte en Nápoles y entonces trae aquí la fábrica pero totalmente secreto, con lo cual hasta tenía un foso. La fábrica estaba donde está ahora el ángel caído, en el retiro más o menos, ¿no? Y tenía incluso un arroyo y los trocitos de porcelana inservibles que los tiraban al arroyo también estaban protegidos. Es que era para que no se supiera cuál era la fórmula y si habéis estado en el Palacio de Aranjuez habréis visto el salón chinesco, que es una verdadera maravilla, que además se desmonta todo porque va atornillado y está hecho en la fábrica de porcelana. Le va a llevar, le va a explicar la fábrica de cera y eso a Juan de Bernier, que tiene que disimular siempre porque tener en cuenta hay gente que dice cuánto miente, claro, cómo no va a mentir. Si tiene una vida de espía y tiene que estar clandestino y además se ha metido en el otro problema delictivo pero a él hay cosas que le sublevan de la desigualdad. Por ejemplo, lo de las velas. Las velas de cera eran carísimas, en aquella época todo eran velas. Eran carísimas y no se lo podía costear más que la nobleza o la casa real. El pueblo era imposible y el pueblo ¿qué tipo de velas usaba? De sebo. De sebo que olía muy mal. Entonces, eso a él le subleva y también en el libro se explica cómo se recoge el sebo, las severas, todo eso se explica. Le explica también las platerías... Porque era diferente. Había cera y había... Y había sebo. La cera era lo que era caro y no lo podía utilizar el pueblo y el pueblo utilizaba las velas de sebo que eran las que olían tan mal. Digo que también le explica las platerías Martínez que eran muy famosas y explica todo de la platería que era igual era para la casa real y para la nobleza. Esas platerías están... Si vais ahora lo veis. Donde termina la calle Huertas cuando llegas al Prado en frente del Botánico hay incluso hay un bar que yo estuve el otro día tomando un café que se llama Platerías Martínez. No queda nada pero ahí estaba. Entonces, bueno, pues le va llevando por diferentes sitios y ¿a dónde le lleva? Le lleva más lugares por ejemplo el martes el martes que viene es San Antonio y le cuenta la leyenda de San Antonio el Guindero que no la voy a contar pero tiene... Pero en la misa de la iglesia de Santa Cruz que es la que está llegando a la Plaza Mayor donde empieza la calle Atocha desde la Plaza Mayor se ve la torre que es rojiza pues en la iglesia de Santa Cruz en las primeras misas por lo menos siempre han dado una bolsita de guindas precisamente recordando la leyenda de San Antonio el Guindero pero sí os voy a decir un sitio importante al que le lleva le lleva a ver la Virgen de la Paloma yo no sé si habéis estado alguna vez en la iglesia si no habéis estado es curioso de ver porque está en frente más o menos en frente de San Francisco el Grande y no tiene pila bautismal lo que tiene en el centro es una especie de piscina es una piscina y es porque a los niños lo sumergen entonces la Virgen de la Paloma siempre digo para que os centréis un poco ¿os acordáis que después de la Filomena hubo una explosión de gas en la calle Toledo que murieron dos personas? pues es justo la espalda de la iglesia porque pertenece también a la propia iglesia bueno la Virgen de la Paloma los que no la conocen no es una imagen es un cuadro y es un cuadro de fondo oscuro de una dolorosa jovencita pero es una dolorosa cuando Juan de Bernier va a verlo porque le lleva al arcos el cuadro está en un portal no hay capilla que luego hubo no está la iglesia de ahora porque una señora de allí se llama Isabel Tintero se lo encuentra en un descampado hay unos niños jugando con el cuadro se lo encuentra se lo lleva al portal de su casa le pone unas velas y de ahí empieza una devoción tremenda a la Virgen de la Paloma no es la patrona de Madrid la patrona de los bomberos pero la devoción sobre todo en aquella zona de Madrid es tremenda a la Virgen de la Paloma y la gente cuando va a verla cuando nunca la ha visto pregunta ¿y dónde está la Paloma? no, si no hay ninguna Paloma es que apareció la calle de la Paloma que se sigue llamando igual entonces yo y además siempre digo que si tenéis curiosidad con que pongáis Tele Madrid el 15 de agosto lo veis porque la bajan los bomberos la descuelgan sale en procesión y luego la vuelven a colgar porque pesa muchísimo con el marco que tiene y siempre digo que es curioso que una Virgen que es tan triste realmente diera lugar luego a las verbenas porque bueno todos recordamos la zarzuela ¿no? la verbena de la Paloma lo que pasa es que esas verbenas aparecen no en finales del XVIII como es el libro van a aparecer al siglo siguiente en el siglo siguiente ya los vestidos han cambiado porque en el libro también José Alarcos le explica como son los vestidos de las majas de los chisperos pues en el siglo siguiente han cambiado y ya lo que se lleva son las chulapas con el pañuelito los claveles el vestido ceñido y el mantón de manila ¿no? entonces eso sigue perviviendo hoy en día entonces el día 15 de agosto que es cuando sale la Virgen Procesión y cuando son las fiestas de la Paloma nos vestimos de chulapas igual que yo me voy a vestir de chulapa el martes porque iré a San Antonio ¿sabéis que las ermitas? digo sabéis pero bueno hoy lo hablaba yo con una persona de Zaragoza y decía es que es curioso las ermitas están al lado de la sidrería de Mingo todo el mundo va a la sidrería de Mingo bueno pues la ermita está al lado y al lado pues no entran y hay dos ermitas iguales una que es donde pintó Goya los frescos y donde está enterrado y la otra donde se dice Misa y pasa lo mismo pues ahora ya empiezan las fiestas empiezan los organillos y bueno me estáis oyendo que me he visto de chulapa ¿por qué? porque soy madrileña y de esas que llaman gatas porque son de tres generaciones o sea por eso pero os voy a contar una cosa curiosa que quería por graciosa al menos el día de San Isidro mi madre y yo siempre nos hemos vestido pero no de chulapas de goyescas y un año se nos ocurrió ir al museo del Prado a la sala de Goya que pasaba que los turistas nos miraban miraban el cuadro nos miraban a nosotras y nos veían vestidas igual y entonces aparece uno de los vigilantes muy serio muy serio y nos dice inmediatamente vuelvan al cuadro no pueden salirse del cuadro vuelvan inmediatamente yo igual de seria le dije mire nos hemos salido del cuadro porque queremos ver cómo es Madrid ahora pero esto era muy seria la cosa y entonces él nos decía he dicho que vuelvan al cuadro no se pueden escapar entonces tuvo mucha gracia porque se acercó una pareja de japoneses se explicaban muy mal y decían cómo cómo hacer para salir del cuadro cómo hacer y digo se ha creído que nos hemos escapado de verdad entonces fue como muy simpática la idea de ir a ver a Goya entonces bueno os decía que le va llevando por todo Madrid pero Juan de Bernier que todo lo quiere ver pues también va solo ¿y a dónde va? pues va a la Plaza Mayor cuando tiene lugar el incendio hay un incendio pavoroso en la Plaza Mayor si os ponéis en la Plaza Mayor mirando que os quede a la derecha el arco de cuchilleros y a la izquierda el arco que os lleva a la calle Toledo bueno pues todo ese paño ese paño ardió entero y claro como no tenían medios para controlar los fuegos ¿qué hacían? como cortafuegos demoler todas las casas que había alrededor entonces imaginaros el desastre que fue en la Plaza Mayor bueno pues detrás justo detrás había una iglesia la iglesia quedó muy dañada hoy no existe pero si existe algo que seguro que eso sí lo conocéis el mercado de San Miguel claro el de las tapitas el de las raciones tan ricas ¿verdad? porque antes era un mercado a bastos como todos bueno pues ahora es famoso bueno lleva el nombre de San Miguel precisamente por la iglesia está donde estaba la iglesia entonces digo que él va a ver el incendio de la Plaza Mayor y eso va a tener unas consecuencias no es que no le van a herir ni le pasa nada pero tiene unas consecuencias el que vaya a ver y luego hay una cosa de la que sí quiero hablaros y es que en este momento que está ardiendo la plaza no se puede utilizar la Plaza Mayor para hacer ejecuciones porque es donde se ejecutaba ¿por qué os digo esto? porque la corte se movía mucho se iban en primavera se iban a Aranjuez en el otoño se iban al Escorial y claro no es que se iban los Reyes es que movían toda la corte sino se iban al Pardo bueno pues estando ese año estando en Aranjuez está allí Florida Blanca lógicamente y tiene un atentado le apuñalan no le matan pero si le apuñalan cogen al que lo ha hecho que es un francés llamado Peret y ya os podéis imaginar claro al francés hay que ejecutarle claro ¿qué pasa? que no le pueden ejecutar en la Plaza Mayor debido al incendio entonces la ejecución que también va Juan de Bernier a verla la ejecución se hace en la Plaza La Cebada y yo estoy segura que cuando vamos a ver a la Latina y vamos al teatro no creo que a nadie se le esté ocurriendo pensar que ahí mismo en la plaza es donde se ejecutaba seguro que no nadie se ha planteado que había un catalso ¿verdad? bueno uno de los entonces a este francés le ejecutan los ahorcaban le ejecutan en la Plaza La Cebada y uno de los famosos que ejecutaron en esa plaza es Luis Candelas aquel famoso bandolero que se decía roba a los ricos para dárselo a los pobres pero con alguna cosita pues él también se quedaba hombre no va a ser con generosidad no va a darlo todo total que hoy en día hay mucha gente que por lo único que le conoce es por las cuevas de Luis Candelas del Arco de Cuchilleros que ya ves que está ahí el bandolero con el trabuco bueno entonces quería contaros a propósito de las ejecuciones una cuestión en el despacho del presidente del Tribunal Superior de Justicia que está en la calle General Castaño hay un cuadro que tú lo habrás visto muchas veces hay un cuadro de un crucificado del siglo XVII está en un caballete y es una advocación mexicana que lo trajo un obispo que venía de México a Toledo bueno pues el cuadro está ahí pero ese cuadro hay una reseña en un periódico de principios del siglo XX es la apertura del año judicial está Alfonso XIII y está el cuadro o sea el cuadro pasó del Tribunal Supremo pasó después al despacho del presidente del Tribunal Superior de Justicia pero ese cuadro tiene una historia yo cada vez que he estado delante del cuadro y he estado muchas veces pues me da entre pena y bueno lo paso mal viendo el cuadro ¿por qué? porque donde estaba el Ministerio de Asuntos Exteriores que está ahí en la Plaza de las Provincias al lado de de la Plaza Mayor ahí es donde estaban los jueces de la época los alcaldes de Casi Corte y además estaba la cárcel de Corte entonces todos hemos oído esa frase que dice estar en capilla ¿verdad? y mucha gente dice ¿de dónde viene esto? pues viene de que ese cuadro ese cuadro estaba en la cárcel de Corte estaba en la capilla por cierto que había un capellán que tuvo negligencia también con las velas y la cárcel salió ardiendo pero entonces el cuadro estaba en la cárcel en la capilla y todos los que iban a ser ejecutados por la mañana los llevaban a la capilla por la noche para que rezaran delante del cuadro pues el que quería rezaba y el que no, no estar en capilla era eso estar en la capilla porque mañana te ejecutaban entonces por eso os digo que yo cada vez que veo el cuadro y pienso cuánta gente ha estado delante de ese cuadro y luego ha sido ejecutada pues para mí es muy es triste es malo pero bueno que sepáis que es lo que os decía hay un hilo conductor siempre desde el pasado hasta la actualidad sí yo lo que veo es ya lo veis magníficamente lo plasma María Luisa en su libro no solo es un libro de aventuras de intrigas sino que describe la sociedad española especialmente madrileña después hablaremos de la semana de finales del siglo XVIII sino que nos va descubriendo los distintos sitios que hemos paseado todos pero que no se nos había ocurrido con sus grandes conocimientos está horas y horas en la biblioteca nacional hasta que se marcha y vuelve al día siguiente entonces lo plasma magníficamente en el libro yo tengo por ejemplo una anécdota yo cuando aprobé fui a Tui igual que decías lo de las goyescas en el Museo del Prado ahí es como bueno Tui fue en su momento cuando Galicia tenía siete provincias fue capital el obispado es Tui y Vigo la catedral es la única catedral fortaleza de España había un señor muy mayor que la enseñaba y para decir que era muy antiguo muy antiguo decía ¿en ese Cristo? sí es pues es de cuatro de cuatro siglos antes de Cristo la gente qué bárbaro que antiguo es entonces María Luisa como jurista hablas en el libro del Consejo de Castilla de la Inquisición que por ejemplo José Bonaparte no todo lo hizo mal aburrió la Inquisición cuando fue cuando lo puso bueno pero yo de la Inquisición no hablo porque ya la Inquisición en esta época ya estaba en la capa caída hablas del Consejo de Castilla cuéntanos sí pero eso no tiene nada que ver ¿cómo funciona el Consejo de Castilla? no pero es que eso no pertenece a Juan de Bernier no vamos a mezclar aquí alguien le explique el Consejo de Castilla no a ver no pero en el libro no en el libro a ver lo cito pero vamos a centrarnos en el libro no pero en el libro lo cita hay una intriga no a ver es un libro de espionaje pero él quiere que le explique cómo funciona el Consejo de Castilla no 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 en el libro eso es aparte del libro no el tema de no el tema del Consejo de Castilla no lo que pasa es que os decía que van introduciendo espías en Madrid y Florida Blanca cada vez tiene más miedo ¿qué es lo que hace? crear un un contraespionaje que la verdad es que es muy burdo ¿no? entonces al cargo de ese contraespionaje hay uno de los alcaldes de Casa y Corte que son los jueces y es un juez corrupto a ver los hay siempre hay habas negras entonces no lo que pasa es que debido a ese contraespionaje le digo que es muy burdo y ahora os comento otra cosa pues tienen que hacer escuchas a ver si hay gente que habla mal del gobierno que habla mal del Consejo de Castilla hay un Consejo de Castilla como hay un Consejo de Indias es que bueno pero ¿qué es lo que ocurre? que empiezan a ver delaciones falsas aunque a esos espías se les dice que tienen que decir siempre la verdad de lo que escuchen porque claro hay que escuchar si van en contra del gobierno si hay gente que quiere que quiere que cambie y que quiere introducir la revolución pero ellos empiezan a hacer pues delaciones falsas eso da lugar a condenas injustas a personas que son desterradas todo eso está en el libro personas desterradas además se les quita todos los bienes después aparece el tema de la corrupción no solo del juez también de lo que hoy diríamos un secretario de juzgado o un LAJ que decimos ahora pues los escribanos de la época hay un tema de corrupción por medio y hay bueno hay una condena final hay una sentencia y la sentencia la firma no un juez la firma será eso a lo que te refieres la firma del obispo de Salamanca porque es el presidente del Consejo de Castilla entonces claro igual a ver ahora igual que tenemos ministros y tenemos un presidente de gobierno pues salvando todas las distancias Florida Blanca vendría a ser pues como el presidente del gobierno y luego cada consejo vendría a ser como si fueran ministerios para que os hagáis una idea más o menos para que os hagáis una idea entonces precisamente porque se crea la comisión reservada porque cada vez hay más detenciones al final resulta que él tiene que huir de Madrid pero yo quería deciros una cosa a propósito de esto de que escuchaban a la gente de las conversaciones ¿dónde escuchaban realmente? si estaban en Aranjo en la corte había espías contra espías que estaban allí y si no estaban en Madrid y el Madrid sobre todo donde escuchaban era la puerta del sol claro era el centro imaginaros cómo era Madrid entonces no como ahora más pequeño y era el centro y el Madrid lo digo porque sí quería haceros un comentario había lo que se llamaba el mentidero de la villa era las gradas de San Felipe Neri si os ponéis en la puerta del sol pero justo donde empieza la calle mayor ¿sabéis qué tenéis? a la derecha tenéis la pastelería de la mallorquina conocida por todos pues a la izquierda una aquí y otra aquí ahí estaba la iglesia que ahora no ahora claro la iglesia no existe hicieron unas casas que se llaman casas de cordero por el señor que la construyó y es donde hubo el atentado terrible de Eta de Tobuán fue ahí bueno pues ahí estaba la iglesia y estaban las gradas ahí se reunía la gente hablaban había bulos pues para eso se llamaba el mentidero bueno lo que quería deciros es que debajo de las gradas había unas pequeñas tiendecitas que les llevaban covachuelas estaban como encajonadas debajo de las gradas de eso claro no queda nada pero para que os deis un poquito de idea si vais por la calle por la calle Arenal la calle de la a la izquierda la calle que sube a un sitio súper conocido que es la churrería de San Ginés conocida por todo el mundo pues en la calle que sube bueno pues en la misma esquina de Arenal a lo mejor os habéis fijado que venden libros y suele haber como unas tablas cuando se cierra cuando se cierra guardan los libros no sé si os habéis dado cuenta que son unas puertas de madera muy oscuras y quedan como encajonadas en el edificio no es una covachuela pero es lo único que hay y que os da un poquitín de idea de lo que podía ser una covachuela ahí encajonada Juan de Dernier no solo está en Madrid sino que hace varios viajes sabemos que tú eres una enamorada de Sevilla de su feria de las procesiones de la casa de Alba pero no se has descrito Madrid en el libro nos describes Madrid has hablado del escorial pero cuéntanos de algún viaje que te encuentran Sí cuando huye de Madrid porque ya tiene miedo de que le vayan a detener como detienen a tantos y además él tiene miedo a la inquisición por el tema delictivo por el otro yo os digo que en este momento la inquisición es ya los finales de la inquisición ya no es lo que había antes ya el último auto de fe de Sevilla ya hacía años que se había producido pero él se marcha claro lo podía haber llevado a cualquier ciudad pero ¿dónde le he llevado? pues a Sevilla y entonces se describe un poco de cómo era la Sevilla de entonces por ejemplo no estaba el puente de Triana había un puente de barcas estas cosas pero lo que sí quería deciros es que igual que cuando llega a Madrid coincide con la Semana Santa por eso se describe las procesiones de Madrid cuando llega a Sevilla llega justo cuando la procesión del Corpus hoy es el Corpus yo esta mañana pensaba haber ido a Toledo que tiene un sabor muy especial un día como hoy pero bueno el conserje de mi comunidad me ha dicho de ninguna manera igual se le da mal el tren y luego no llega a la presentación y ya digo bueno bueno entre eso y que decían que iba a llover digo bueno lo dejamos entonces hoy es un día grande en Sevilla el día del Corpus igual que en Granada tres días el día más que el sol pobre santo total que lo que os digo es que si ahora es una procesión importante la del Corpus en aquella época era tremenda bueno y en esa procesión que es lo que quería comentar en esa procesión acompañaban los castati que lo sabía en todas las catedrales lo sabía en el Vaticano los castati son esos jovencitos que antes de que lleguen a la pubertad los castraban y los castraban para qué para que no les cambiara la voz siempre tenían esa voz atiplada como de mujer tanto extraño para un hombre y acompañaban a la procesión del Corpus lo que pasa es que en Sevilla lo digo porque en el libro en Sevilla no se les llama castrati que es la palabra italiana se les llama capones claro hoy cuando pensamos en un capón ¿en qué pensamos? en un pollo gordísimo con una cabecita pequeña ¿por qué? porque al pobre pollo le han hecho lo mismo le han castrado igual que a los jovencitos aquellos entonces Carlos III prohibió que se los castrara pero los que ya estaban castrados castrarse quedaron entonces acompañaban a también porque no estaba permitido que las mujeres cantaran en los teatros entonces eran ellos que son una especie de extraña porque no son hombres pero bueno el mejor que castrate y el estudiante de la historia porque lo recordé era Farinelli claro Farinelli y ahora es imposible ahora no hay voces masculinas que puedan cantar y solo son mujeres Farinelli ahí claro o sea lo que quieras que los castren también para tener la misma voces ahora maravilloso a ver Farinelli llegó a tener con Felipe V tal poder tal poder que era odiado por todos y al final cuando murió Felipe V bueno pues quedó defenestrado y que murió en la ruina y es el más famoso de todos sí sí yo he escuchado un disco un disco de unos castat sí bueno pero a mí me es muy desagradable escuchar esa voz porque sé lo que le pasa al que lo canta hay que atraerse hay que irse solo con la música claro yo creo que vamos a dejarlo de la marquesa por otro día va a haber una continuación espera que lo voy a porque claro tanto la marquesa la marquesa es porque es la parte amorosa del libro eso es por lo que él siempre está es la parte amorosa y como no es un amor platónico pues él sabe que a mí eso me preocupaba físico y real ¿qué? es amor físico y real sí claro claro que no es platónico ya me entienden entonces él sabe que a mí eso me preocupaba porque yo decía yo quiero que quede suave y bonito ya no me preocupa porque no me claro pero como él sabe que me preocupa pues allá que ataca con la marquesa pues es hombre claro pero ya no me preocupa porque ya hay muchos caballeros que han leído el libro señoras también y todos me han dicho lo mismo qué bonito está que también lo dijo la editorial qué bonito está qué fino y qué bonito así que ya no me han gustado la historia de la marquesa como veis es una novela de aventuras de intrigas de enganchas con las hojas describe la sociedad española describe lugares maravillosos que ninguno había pensado al pasar por allí o sea lo que describe porque lo sabe por lo que escribe entonces pero sólo hablas de Juan de Bernier dos años 1790 1791 que para cuándo no nos dejes así para cuándo vamos a tener la continuación la continuación está muy avanzada está muy avanzada ves por ejemplo ahí en ese libro en lo que he esperado que esto empezara yo ya estaba escribiendo ¿qué años abarcas? abarca varios más varios más sí porque y no muere en la segunda parte o sí ay ¿por qué quieres matarle? lo sé yo pregunto para anticipar algo para anticipar algo ay pobrecita si yo le quiero ¿cómo voy a matarle? no por Dios bueno pues como veis una obra maravillosa yo creo que la habéis leído casi todos no no todos no que bueno si no espero que la leáis en las librerías se está acabando pero aquí tenéis algún ejemplar que os voy a dedicar maravillosamente y sacaremos una segunda edición o la tercera o la cuarta o la quinta o la cuarta o la quinta bueno aprovechar que está aquí la autora si queréis hacerle alguna pregunta sobre la sociedad española sobre algún lugar de Madrid que lo sabe todo Madrid bueno una cosa déjame que diga una cosa en el libro no es que quiero dejar esto porque me han preguntado en el libro no aparece espera espera que en el libro no aparece la guillotina y es que siempre unimos porque al principio si se habla de la revolución francesa porque es lo que hay detrás ¿no? y es siempre unimos revolución francesa y guillotina siempre claro lo que pasa es que no sale la guillotina en este libro porque la util empiezan a utilizarla el 25 de abril de 1792 o sea después de lo del libro ¿por qué tardan en utilizarla? esta máquina espantosa de matar pues porque la inventa un diputado he dicho a la española se llama guillotín allí viene guillotina y primero hace la cuchilla recta con lo cual bueno prueban con animales con cadáveres y corta mal y no acierta como hay que hacer la guillotina adecuada hasta que se da cuenta que tiene que ser en diagonal como conocemos la cuchilla ¿no? por eso tardan tardan y se lo explica al propio rey que como se iba a imaginar que luego él también acabaría guillotinado no es que sea nada nuevo porque cortar cabezas siempre ha habido un entusiasmo tremendo ¿no? con las hechas claro pero hombre solamente con que nos remontemos a los romanos no hace falta ir más para atrás daros cuenta que Jesucristo muere en cruz porque es judío y se le aplica la ley judía y sin embargo San Pablo muere decapitado porque tiene ciudadanía romana y se le aplica la ley romana que era decapitar la idea de la guillotina era tratar igual a todos porque la nobleza moría decapitada y sin embargo el pueblo era ahorcado entonces pensaron igualdad fraternidad pues igualdad para todos todos mueren con la guillotina entonces os digo eso para que hay gente que me dice ¿y por qué no guillotinan a nadie? porque es que no se ha usado todavía como dices tú en el derecho romano había es la base en esa explicación la biblia la filosofía griega y el derecho romano pero en el derecho romano por ejemplo había una pena a los parecidas que era verdaderamente atroz los metían en un saco con un mono una víbora y un perro lo ataban y lo tiraban al tíbet imaginaos el suplicio casi casi prefiero la guillotinan hemos avanzado un poquito este final es truculento este final es terrible bueno aprovechar si queréis hacer alguna pregunta a Juan Claudio que ha salido el libro magníficamente de Rosalentero a María Luisa y si no si os parece ¿alguna pregunta? espera que quiero preguntar lo tenéis para ah sí perdón que no te había visto sí yo conozco algo de Madrid bueno que ya te comenté que me gusta leer y todo eso pero hay unas cosas con las que yo me he liado no le he podido hablar en algún sitio porque yo no me entero es en la zona cuando Juan está paseando y se va a ver un poco Madrid por el lavadero con las por la zona porque está está dividida y entonces aparecen los cuarteles y hay como cuatro cuarteles ¿no? cuartel de afligidos cuartel de palacio ¿qué eran exactamente esos cuarteles? como ahora hablamos como hablamos de los distritos lo que pasa es que se llaman cuarteles llega a haber ocho como ahora decimos los distritos y están los lavaderos además los lavaderos han durado muchísimo ¿no? sí sí pero están los lavaderos en el Manzanares y por eso él va y se queda se queda muy cortado porque le dicen muchísimas obscenidades porque es que era propio de las lavanderas y lavanderos que había hombres y mujeres y decían obscenidades y eran terribles y entonces tenían multas estaban sancionados pero ya lo dice una persona que aparece en el libro las prohibiciones están para no cumplirlas entonces todos los años tienen que andar dando bandos precisamente porque nadie cumple y los lavaderos era terrible el placer de lo prohibido pero los cuarteles es eso son los distritos creía que iba por ahí pero no me aclaraba mirando que le llaman cuarteles pero no son cuarteles de soldados ¿alguna otra pregunta? me ha llamado la atención cuando mencionaste el tema de los polacos y los choriceros los choriceros no chorizos y polacos chorizos y polacos chorizos y polacos es el nombre que se les daba ya ya pero te digo por qué porque resulta que yo estoy leyendo en este momento el tomo 27 me parece de los episodios nacionales de Benito Perú entonces como resulta que Bravo Murillo era extremeño y le gustaba mucho el chorizo de desayuno a los seguidores de Bravo Murillo les llamaban choriceros y a los polacos eran los conservadores entonces cuando has mencionado eso no tiene nada que ver ya ya no esa es la pregunta precisamente es una coincidencia con 50 años de antes de claro son los partidarios de una tonadillera o de la otra tonadillera y unas cantaban en un teatro y otras cantaban en otro ¿no? y bueno aparte de hablar de los de cómo eran los problemas y las todas las prohibiciones que había en los teatros hay un momento en que Juan de Bernier también va a un teatro y ve una obra de teatro ¿no? como veis en España somos latinos y entonces y siempre estamos en dos bandos siempre son dos bandos o eres del Real Madrid o eres blanco o eres rojo o eres no sé siempre somos extremistas o todo permitido o todo prohibido siempre vamos dando bandaje es la sociedad española ya como vemos no es de ahora ya viene de hace muchos años leo una de las preguntas del chat de Rodrigo de Colombia y nos pregunta quisiera saber cómo surgió el término de los afrancesados y quiénes eran bueno lo dice la palabra eran las personas partidarias de los franceses pero tener en cuenta que eso nos viene realmente después Goya era afrancesado que puede parecer extraño ¿no? decir sí, sí pues Goya eran partidarios de los franceses tener en cuenta que aparecen los franceses cuando la invasión la invasión francesa en 1808 y hay muchas personas que son partidarias de los franceses o sea ahora estamos hablando esto es mucho antes porque ahora estamos en 1790 son como 18 años antes pero el tema francesado viene de después de cuando llegan normalmente también había entonces que eso no lo hemos dicho igual que hay majos y chisperos había personas que se fijaban en los franceses como elegantes son los crutacos los petimetres pero es esta época y no tiene que ver con el tema francesado que entendemos luego que son las personas partidarias de los franceses porque todos pensamos en la invasión de Napoleón en el 2 de mayo y todo el pueblo sublevado contra los franceses bueno pues luego había parte del pueblo que eran partidarios de los franceses pero sobre todo tener en cuenta que luego Goya se tiene que ir porque luego viene Fernando VII y se tiene que marchar y mueren burdeos pero María Luisa y querido Ricardo eso era motivado porque lo que venía de Francia era como más avanzado eran las ideas de la enciclopedia de la ilustración y aquí la sociedad española era muy retrógrada pero siempre había alguien pionero o pionera que le gustaban esas ideas una cosa es la ilustración y otra son los enciclopedistas entonces la idea de los enciclopedistas es precisamente aparte de la ilustración es de donde surge el tema de la revolución igual del contrato social de Rousseau el derecho a la cultura bueno ¿alguna otra pregunta? o damos las gracias a María Luisa bueno gracias a vosotros por acompañarme ayudándome a presentar el libro no las gracias las damos a los dos a la autora la querida María Luisa Gilmeana y a nuestro querido Ricardo Rodríguez que además los dos magistrados pero en el caso de Ricardo que además es integrante del consejo asesor del instituto muchas gracias por acompañarnos esta tarde un aplauso a María Luisa y esperamos presentar aquí el segundo libro